Ferdinand Victor Eugène Delacroix, el pintor más importante del movimiento romántico, nació el 26 de abril de 1798 en la comuna de Chenton-Saint-Maurice, Francia. Fue el cuarto y último hijo de Charles-François Delacroix y Victoire Oven. Luego de la muerte de Charles Delacroix en 1805 la familia se muda a París. En 1814 muere su madre. Al siguiente año ingresa al taller del pintor Pierre Narcisse Goulet, donde recibe una formación neoclásica, con maestros como Théodore Géricault y Antoine Jean Goulet. En 1816 se inscribe en la Academia de Bellas Artes y en 1819 recibe su primer encargo, la Virgen de las Mieses para la Iglesia Parroquial de Orsemont. Eugène Delacroix figura del romanticismo francés, combinando erotismo y muerte e inspirado por Velázquez, Rafael, Rubens, Rembrandt y Paolo Veronese, y por su particular mirada realizó obras emblemáticas como La libertad guiando al pueblo de 1830, su trabajo más conocido. También Dante y Virgilio en los infiernos, La matanza de Kios y El rapto de Rebeca y el asesinato del obispo de Lieja. Sus diarios publicados póstumamente destacan su preocupación sobre el arte, el papel del artista, el sentido de la política y la vida. En ellos escribió. El mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista, lo mismo que se dice, tener oído para la música. Los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. Muchos tienen el mirar falso o inerte, ven los objetos, pero no su existencia. Gracias al estilo y técnica, al final de su creación, Eugène Lacroix dejó una gran influencia para los impresionistas. Murió el 13 de agosto de 1863 en París. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.